El mejor partido de la historia Tres goles, dos asistencias Aparte lo que jugó El segundo que pega la cara El arquero en el palo El primero está bien pateado Después el pase que le da Tagliafico El pase que le da Lautaro El centro de córner que le pone la cabeza A Lautaro No, 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 hizo todo bien El pase que da Julián a Messi en el gol Hacer fue una cosa impresionante Y aparte, para mí, que transmito a Messi Desde siempre, porque cuando Messi Debutó en el Mundial 2006 Yo ya era grande O sea, transmití todos los partidos El partido que yo transmití Este fue el más completo de todos Cuando lo personal Y a los 37 años Claro, este es el tema La mentalidad del tipo, ¿no? De superarse En el entretiempo Me toca comentar Digo, ¿qué comentamos de este partido? No hay mucho para comentar No, Messi Y ¿sabes qué dije? En el entretiempo Messi después del segundo tiempo Metió dos goles, asistencia Fenómeno Dije en ese momento En ese entonces A mí lo que me deja tranquilo Este primer tiempo Es que Messi jugó al Mundial Claro Sí No puede faltar a este nivel Porque, ¿cuál es la duda? No venía a hacer una Gran Copa América No, no, Messi volvió a ser El mejor de todos Sí Y ¿te acuerdas lo que decíamos La semana pasada? Que Di María no tenía reemplazo Y Messi le faltaba reemplazo Bueno, a ser tuvo todo Pero no venía de una Gran Copa América, Messi No Ayer jugó un partido completo Ustedes pudieron escuchar La declaración después del partido Que dije que no hice una buena pretemporada Sí Claro, lo dijo, lo dijo Sí Y a los 37 años Y jugando en Estados Unidos Eso es lo que me deja tranquilo Porque vos Ahí dudás ¿De dónde juega? Liga menor ¿Qué edad tiene? Cuando Fernando García Un domingo te dice ¡Gol! De Inter Miami Lo hizo Messi No se le decimos Bueno, es un torneo intercountry No No, no, no Porque vos fijate que estaba vigente Como el del Liverpool y el del Chelsea ¿Con quién arrancó? Con Boca o con River ¿Quién juega primero? River River el viernes Y Arroch Gustavo, ¿cómo te va? Saludos para todos Bueno, River tiene dos grandes ilusiones Una, la primera y principal Tratar de conseguir esta Copa Libertadores Esta edición de la Libertadores Es en la que la final se juega En el Estadio Monumental La segunda Es contar con Nicolás Sotamendi Para el año que viene Cada vez más Y por lo bajo En River se entusiasman Con que el central De la selección argentina Cuando termine su contrato Con el Benfica Venga a jugar al país de nuevo Se puso la de Vélez Tiene la cuenta pendiente De ponérsela del equipo Del que es hincha Veremos Y se termina concretando Pero en River Se entusiasman Con esa posibilidad Mientras tanto El plantel se va a entrenar A las 5 de la tarde Penúltimo entrenamiento Antes del partido Del viernes Contra Veres Prometedor encuentro En el Monumental Contra el puntero De la Liga Y Marcelo Ballardo Tendrá que definir Si pone Mayoría de titulares Teniendo en cuenta Que si no van a pasar 16 días Sin que tengan competencia Antes de la semifinal Del martes Con Mineiro O si preserva Algunos Y pone un mix Entre titulares Y suplentes En ese marco Yo creo que a los laterales Los cuida De Bustos y Marcos Acuña Obviamente no van a estar De hecho Bustos no está recuperado Todavía del todo Está trabajando Con la pelota Pero todavía no está listo Y habrá que ver Qué hace con los centrales Si lo pone a Pechela Si lo pone a Paulo Díaz Que ayer No jugó Ni un solo minuto En la goleada Sufrida por Chile Contra Colombia Ese es el panorama De River De cara a lo que vendrá Por eso El que agarra ahora A los de Copa A Racing River La Luz Este Dirán ¿Por qué no nos agarramos antes? ¿No? O después Porque La Luz jugó Con suplentes Muchos partidos de campeonato Y ahora juega con titulares River jugó Con algún mix Aunque son todos buenos Y Racing lo mismo Ha perdido puntos Por poner suplentes Y ahora parece que van titulares No 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 Calle Gracias por ver el video.